Hola, buenas, bienvenidos a Golacre States. Hoy me encuentro en el precioso complejo de Nébola, al norte de Fuerteventura, a tan solo unos pocos metros de la playa de La Concha, como puedes ver aquí a mi espalda. He preparado este vídeo para que puedas ver todo lo que estas magníficas propiedades tienen por ofrecerte, tanto una piscina magnífica comunitaria orientada hacia el oeste, lo que te permite tener sol durante prácticamente todo el día. También este complejo te ofrece garaje subterráneo, trastero y prácticamente desde todas las viviendas, como puedes ver, te permite vistas hacia el mar. Así que he preparado este vídeo para que puedas ver orientación, posición y calidades de esta propiedad. Una vez veas el vídeo, no olvides de contactar con el equipo de Golacre States, y estaremos encantados de darte toda la información, disponibilidad y precios. Así que continúe en el vídeo y una vez termines, no olvides de darle like. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!